¡Hola! ¿Qué tal chicos y chicas de YouTube? De nuevo está su compañero R.Goguete, bellito. Me descubrieron aquí plantando mis vallas. Es que las necesito porque ya es momento de pelear con vallas. Por ejemplo la Gallonberry, la Enigmaberry que supongo que anda por ahí. Sí, ¿no? Ahí anda. Ah, la Leitchie también. Es que andaba jugando un poquito en la página Pokémon Global Link. Ese nuevo minijuego que pusieron el de ir cargando con tus muñecos. Y según tienes que estar esquivando bloques ahí flotando. Es todo un rollo. A mí me costó un poco de trabajo. Pero bien, no les vengo a decir mis traumas. Ahora sí, vengo a compartirles este video que pues fue peculiar. Porque, pues bueno, yo utilicé un legendario. Decidí utilizar un legendario porque pues Deoxys me cae bien. Pero aquí nuestro compañero japonés utilizó seis legendarios. Y también tiene un Deoxys. Así que yo creo que esto pudo haber sido equitativo, llamémoslo así. Así que no vayan a enojarse por eso. Es un legendario contra seis. Pero mejor no decimos tanto drama. Vamos a mostrarles el combate. Mis Pokémon humildes. Sobre todo Vivarell y Zudobudo. Pero aquí verán que aquí la clave fue un Pokémon o dos. Bien, podemos ver que mis Pokémon han salido al combate. Y, uy, demonios. Del lado de Deoxys están los dos siniestros. Y dije, oh, rayos. Pero, bien. Supuse de que nuestro compañero es un entrenador básico. O que se centra solamente en poner a Darkrai en el centro del combate. Y, Darkrai, Darkrai, Darkrai. Tratar de dormirnos. Mi Austin hizo bastante bien en resistir el ataque de Arceus. Y, uy, ahí me preocupó lo que hizo el tocino. Porque me empezó a atacar con Powerplay. Pero no pudo creer que me haya atacado tanto. Si Deoxys es en defensa. No tiene nada de ataque físico. Bueno, eso creo yo. Bien, al menos Meostick tuvo la oportunidad de colocar el Trick Room. Y al mismo tiempo, casi casi. Colocar el Velo Sagrado Safe War. Y, bien. Si ustedes han visto la estrategia del espindazo. Podrán darse cuenta que es un concepto muy similar. Confundir a nuestros rivales. Y protegernos a nosotros mismos. Por eso Meostick colocó el Safe War. Mmm. Deoxys. Le dije, vamos a recuperarnos. Pensemos en la posibilidad de que nuestros compañeros siniestros se peguen a sí mismos. Con Ibeltar se logra. Con Arceus. No me acuerdo si se logró. Mmm. No, no se logró con Arceus. Y nos empezó a atacar. Con Judgement, Sentencia y... Oh. Spindar fue lastimado. Dije, rayos. Darkrai se volvió a pegar solo. Y nosotros colocamos el Ice Cream porque... Me preocuparía un Dark Pulse tanto de Darkrai como de Ibeltar. Mejor no hacemos eso. Vamos a bajarle un poquito de HP al Darkrai. Y hacemos después la esencia de la estrategia que se me ocurrió. Ahora imitamos la habilidad de Spindar Contrary. Bien. Y Ibeltar sigue con el impulso de estupidez y se volvió a pegar solo. Pero Arceus no. En cambio Arceus ya salió del problema de la confusión. Y continuó con... Oh. Con su ataque. Y... Spindar fue... Derrotado. De... Demonios. Y pues Darkrai. Pobre. No pudo hacer nada. Se ha... Se ha... Pegado bastante. Y viene el super poderosísimo y milagroso Sudogudo. Con esa cara de inocente. Y de malvado. Pues como ven. Eliminó a los dos siniestros. Tanto a Darkrai. Como el buen Ibeltar. Pues ni modo. Ni modo. Highs Beam. Pensando de que alguien iba a sobrevivir. Y Meostick también quiere hacer un poco de daño. Bien. Arceus se retrocedió. Eso fue genial. Le dije. Chino. Otro de Oxys. Quiero suponer que es el de velocidad. Si es el de ataque. Por favor. Corríjanme. Yo no sé que es el de velocidad. Pero pues en Trick Room. No le está yendo muy bien. Ahí pues dudé. Esos dos Pokémon. Tienen Pressure. Pero a lo mejor Mewtwo mega evoluciona. Pero pues no fue así. Y ahora. Utilizamos Sight Boost. Y mostrándole de que como yo copié la habilidad de Spinda. Pues a mi no se me va a bajar el ataque especial. Meostick sigue atacando. Conseguimos que la defensa especial de Arceus bajara. Los importantes no atacaron. Y Deoxys quiso hacer algo parecido a lo que nosotros hicimos al principio. Pero a él se le bajó el ataque especial. Ahora nosotros utilizamos Sucker Punch. Ese Deoxys velocidad es una deshonra. Así de fácil nos lo echamos. Ahora Mewtwo pensó en utilizar un ataque super efectivo contra Sudogudo. Pero nuestro amiguito está entrenado en defensa especial. Y luego colocamos la Light Screen. Pues solamente nos dio un poco más de ataque. Ataque físico. Y sufriendo. Sufriendo porque. Que bueno que Deoxys. Digo Deoxys. Bueno continúo también atacando. Pero me refiraba a Meostick. Tuvo la resistencia para colocar de nuevo el Trick Room. No se quiere dar por vencido. Y ahora. Nuestro último Pokémon a vencer. Este el Kaioken. En su forma primaria. O sea que raro. Ahora ya todo el mundo le está dando por usar ese Pokémon. Ahora ya nadie le está poniendo la Choice Scarf. O que ponerle la Iron Ball. Que se yo. Buenas estrategias que había. Pero Sudogudo como que. Dijo. No me importa. Me lo he hecho. Y lo castigó a Kaioken. Pobre Kaioken. Le fue muy mal. Le dieron un arbolazo con todo. Y ahora en la cara de Mewtwo. Todavía incrementamos más nuestro ataque especial. Por Arkeus. Ya ven que luego les da por. Por recuperarse una y otra y otra vez. Pero. Dice Meostick. No hay ningún problema. Yo. Fulmino Arkeus. Y así fue lo que pasó. Ja 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 ja. Y bien. Así se acabó el combate. Si tienen algún problema de cómo derrotar a Legendarios. Pues aquí les he mostrado otro ejemplo. Y pues ustedes que opinan. Cómo ven el uso de Legendarios. La estrategia que a mí se me ocurrió. Pues es algo. Que ya viene como antecedente. De alguna estrategia. Que ya he utilizado antes. Se me ocurrió de repente. Y pues. Decidí mostrárselas. Una segunda versión del equipo espindazo. Porque no es el equipo espindazo. Porque aquí cambiaron muchos Pokémon. Pero. El concepto es igual. Y me ha ayudado muchísimo. He causado muchos traumas psicológicos. Mucha gente se me ha escapado. Cuando ven a Deoxys empezando a utilizar. Psyched Boost. Y luego. Ustedes no lo pudieron ver aquí. Pero. Por ejemplo. Cuando sale Groudon. Que llega a darnos problemas. Nuestro amigo Slowbro. Mega Slowbro. Los envenena. Y se recupera una y otra. Y otra y otra vez. Así para fastidiarlos. Y ya que. Su HP se reduzca. Porque los llegamos a envenenar. Pero bueno. Esos son casos particulares. Que no se los pude mostrar. Porque como les dije. Hemos causado muchos traumas psicológicos. La gente se desconecta. Y pues así. Ni como hacerle. Solamente para grabar ese tipo de cosas. Son en vivo. Pero eso próximamente. Así que no se preocupen. Bien. Espero que les haya gustado. Lo que les acabo de decir. Les acabo de. De compartir aquí. Con muchísimo gusto. Manita arriba. Ustedes también podrían ayudarme. Compartiendo. Pero a sus amigos. Redes sociales. Facebook. Twitter. Google+. O lo que ustedes gusten. Whatsapp. Incluso. Pueden poner el link del video. En sus conversaciones de Whatsapp. Dije. Ah mira. Pues aquí. Nuestro compañero Erdogueta. Nos mostró. Otra vez. Como eliminó a legendarios. Y así. Así podemos ser un poco más. Más en la comunidad Erdogueta. Los eventos. Próximamente. Voy a seguir con la captura de legendarios. Actualmente. Me encuentro completando mi Pokédex. De paso aprovecho. Quien sea buena onda. De pasarme un Arkeus. Arkeus. Pues. Estaría. Bien recibido. Y algún día. Lo ocuparía aquí. En un video. Porque no. Ya lo he hecho antes. Pero bien. Me tengo que despedir amigos. Porque ya. Se hizo un poco tarde. De seis. Teetah.